Técnicos asistenciales, obstetras y enfermeras del Hospital Regional llegaron hasta la Plaza 28 de Julio para luego movilizarse con dirección al Gobierno Regional de Loreto con el fin de exigir el pago de sus sueldos. Desde el año pasado, este es un problema ya del gobernador, del director, del gobierno central, de quién será, pero nadie da razón a esto. Indicaron que no les cancelan sus sueldos desde el pasado mes de agosto. Del mes de agosto y este mes, este año estamos corriendo ya enero, febrero. ¿Cuánto más o menos es el soles? Es su sueldo, estamos hablando sueldo de cada trabajador, ¿se puede jugar con el sueldo? Otro de los reclamos es que todos aquellos que fueron contratados por terceros puedan ser considerados en el contrato CAS. La gran mayoría de trabajadores del Hospital Regional y de otras unidades ejecutoras son terceros. Eso no es posible, tendremos que ya pasar, exigimos que pasen a contrato CAS, que debería ser. De no encontrar respuestas positivas a sus reclamos, las enfermeras en los próximos días estarían realizando un paro de 48 horas. El paro de 48 está programado para el 29-30 de marzo. Entonces, a partir de ahora hasta el 29 de marzo, tendremos que esperar algún tipo de respuesta.